Amor, amor. Te amo. Mira a ti, a mi amor. Me encanta todo lo de anoche. ¿Tení más? ¿Más a llamar? Claro que te voy a llamar. ¿Tú nos vamos a ir al ratito? Nos vamos a ir hasta de vacaciones. ¿En serio? ¿Sabes que me hace mucha falta? ¿Y todo? ¿Sí? ¿Sí? Sé que has estado con ella, que te acarician sus manos y en las noches ya no llegas. Que ya no ríes conmigo, ya no me das más suspiros, todo comienza y lo nuestro ya murió. Quisiera ser ella la que tú dices amar, despertar cada mañana sin la duda de tu amor, cantar y soñar. Reír, abrazarte como ayer. Lo que ya fue suficiente. Al verme tan diferente, al verme tan diferente, puedes marcharte cuando quieras, corazón. Quisiera ser ella la que tú dices amar, despertar cada mañana sin la duda de tu amor, cantar y soñar. Reír y abrazarte como ayer. Reír y abrazarte como ayer. Gracias.